Que te tuve entre mis brazos un trueno que rompió dentro de mi calma como un rayo que marcó todo mi cuerpo de ilusión de tenerte Deseo romper todas mis leyes un momento Aunque muere en ese instante mis pasiones que dominen el terreno Que me camines por afuera, que camine por adentro Amame, como yo he llamado siempre, siénteme, como tiemblo del deseo Quiéneme, tómame constantemente, que yo quiero disfrutar el rey, que es así esto con el rey Yo te juro, que mi amor es lo más puro, cristalino, tan caliente como el fuego es amarte Lo que quiero en mis noches tan sutiles con romances Un deseo romper todas mis leyes un momento Aunque muere en ese instante mis pasiones que dominen el terreno Que me camines por afuera, que te camine por adentro Amame, como yo he llamado siempre, siénteme, como tiemblo del deseo Quiéneme, tómame constantemente, que yo quiero disfrutar el rey, que es así esto con el rey Amame, como yo he llamado siempre, siénteme, como tiemblo del deseo Quiéneme, tómame constantemente, que no quiero disfrutarte, que es así esto con el amor, ahí, más cierto, que vuelvas querido, y es duro, para cantarle a ti, yo creo en el verdadero amor, toma, toma, eso, si contigo en la cosa, ya no sabes, y si conmigo en la cosa, y si conmigo en la cosa, vamos ya, bien duro, bien duro, bien duro, ahora con Armando, el más querido, ay, 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 ay,